El módulo de habilidades financieras y gestión de la producción de Eduardo está diseñado para proporcionarte una comprensión integral de las funciones financieras de una empresa productiva. A través de esta simulación tendrás la oportunidad de gestionar el desarrollo de productos, la producción, la adquisición de materias primas, la fijación de precios, los canales de ventas, el marketing, los recursos humanos y el financiamiento. Después de cada ronda verás los impactos de tus decisiones y tendrás la oportunidad de realizar los ajustes necesarios. Este módulo te entrenará para comprender los componentes de los informes financieros y te permitirá actuar en función de estos indicadores. Obtendrás información sobre las alternativas de financiamiento, comprenderás la importancia de la planificación de liquidez y te familiarizarás con términos como capital de trabajo, flujo de caja libre e indicadores de liquidez. Al finalizar este módulo, habrás desarrollado una sólida comprensión de las habilidades financieras y la gestión de la producción, y estarás capacitado para tomar decisiones informadas que impacten positivamente el rendimiento financiero de tu empresa. Ya seas un profesional experimentado o estés comenzando, este módulo te desafiará y te ayudará a desarrollar habilidades valiosas para tu carrera. Si deseas obtener más información, ponte en contacto con nosotros hoy mismo.